Una sardina muy salada Bueno ya si, estamos en San Pedro El sitio preferido Porque esto es un ambientazo El que se vive aquí divino Hemos estado en La Chapa, que es muy bonito también Con esas fleas tan bonitas En Marbella, que hemos hecho un poquito También y ahora aquí, pues por supuesto Tenemos muchos amigos Y nos vamos a quedar un rato más grande aquí Pepe Romero, que bueno con tus hijos Carlos, que habéis hecho mucho Porque los chiringuitos es la clave Del éxito, creo que es la cuarta edición De la Sardina Popular De la Sardina Popular es la cuarta edición Pero que vaya que tenemos que participar más los chiringuiteros Porque nos lo hemos cargado todo, entre mi Carlos y yo Y todo el montaje entero de Punta Ramos Pero tanto arriba, las barras de arriba Como estos dos, y estos no hay Los chiringuitos somos todos, no somos dos Bueno porque mucho trabajo Mucho esfuerzo, aquí estáis Todos aquí a una, ¿no? Porque estos son todos voluntarios Que dicen, bueno vamos a ayudar, ¿no? No, 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 los que están trabajando en La Sardina Son todas gentes pagadas O sea que los pagamos los expeteros Y los que pinchan no hay voluntarios Están las barras ahora aquí En esta parte de abajo tenemos voluntarios Y arriba tenemos gente que pagamos Y gente que hay voluntarios Pero que te pagan también Y esto es gratis para todo el mundo O sea, los que están aquí trabajando Están cobrando Pero los demás están disfrutando Y gratis Esto es gratis para todo el mundo Y lo que sí Como llevamos ya la cuarta edición En la primera, segunda y tercera No hemos hecho nada Pero en esta cuarta Hemos puesto dulce de Aspandé En todas las barras Bastantes dulce Y aparte hay una carpa ahí De Aspandé Para ayudar a Aspandé Lo menos que colaboren en Argo Ya que se hartan de beber de barras Porque tenemos Allá por treinta y tantos barriles de cerveza Tenemos once o doce barriles de vino Y después tenemos ahí Anarbonas Que está poniendo todos los vinos Que quieren de todas las marcas Hay dos azafatas ahí poniendo vino y tal Coca-Cola ha aportado saborcado también En fin Que la bebida Parte de ella pagamos Pero la otra parte no la pagamos También es de bar de Pues que colaboren también con Aspandé Que eso es necesario ¿Cuántos kilos de sardina En esta cuarta edición, Pepe? Pues yo creo que son cuatrocientos kilos No lo sé exactamente Pero de lógica debe de ser cuatrocientos Porque en Marbella son ochocientos Nosotros cuatrocientos Hay barbaridad Y soy bueno, experto, es petero, ¿no? Pinchándola como se tiene que pinchar Que yo hago mención a eso Que pincharla y ponerla ahí no es fácil, ¿no? Aquí hay siete pinchando Y siete que están en los espetos Catorce Se van turnando Pero son catorce personas Las que están espetando y poniendo Pues bueno, aunque sea todo el esfuerzo, Pepe Y todos los gastos que tienes que hacer Pero la satisfacción de va todo el mundo feliz Divirtiéndose También una vez al año Pues no hace daño De verdad, enhorabuena Con lo que hacéis tan bonito, Pepe Sí, pero yo le pido a los chiringuiteros Que colaboren un poco Que es necesario Que hoy Un llamamiento A todos los chiringuiteros El año que viene Más chiringuiteros colaborando No, que colaboren Que hoy no hemos cargado Es que hay un taco de vallas puestas Un taco de barra De todo aquí En la parte de abajo Y tanto arriba Y lo hemos montado nosotros dos, ¿eh? Que ayude un poco los chiringuiteros Ayuda un poco a montarlo menos Que con los 250 euros que da Pues ya están completos Ya lo hemos hecho todo Eso así no es Porque aparte Lo que falta nos cuesta Nosotros también ponerlo, ¿eh? Ya terminamos con las salinas ¿Empieza la temporada de otoño-invierno? Dios también ha ayudado mucho Porque este año de verdad Ha sido el mejor año Que hemos tenido En la historia de Marbella Pero de toda la historia de Marbella Tanto en uno como en otro De verdad que sí Que por eso Nos partimos la cara Por la playa Porque es interesante Y este año ha sido muy bueno Muy bueno Pues gracias, Pepe A ver si encuentro a Carlos por ahí, ¿no? Que me diga unas palabras Sí, Carlos Que la criatura Pepe, gracias Pepe Romero Nuevo Reino Que lleva toda la organización De esto Pepe Romero Nuevo Reino Y la Ica La Calúa Que trabajáis muy bien los dos Muy bien Muy bien Los dos Pero a este dicho Que le trabajáis muy bien los dos Venga, vamos a hacerle una foto oficial Por mayoría de votos Paco es la voz populi De esta cuarta edición De la Moraga Popular Paco Y aquí pone seis, ¿no? Porque han puesto el palito Para otro lado ¿El palito para otro lado? ¿El palito de ahí de atrás? El rapero es la cuarta Es que lo del palito es muy importante A ver, ¿cómo se pincha aquí la sardina? No se pincha Pues esto es muy difícil de explicar Entra por aquí y sale por allí Pero a ver, ¿qué es la travesa? ¿En la tripa? ¿O va por el costado? ¿O esto como los médicos? Vamos a ver, ¿qué hay que hacerle aquí? ¿Qué cirugía es la que hace la sardina? Y se deja las pinas La contraria Siempre se pone las pinas La candela primero Y de ahí ya la vuelta Es que esto es muy fácil Yo lo pongo muy fácil ¿Tú llevas ya muchos años Con este oficio? La profesión Bueno, yo tengo otro oficio Pero bueno, que sí Una pila de años Una pila de años Ya que ya Tú pincha aquí sardina Vamos Y luego veo que le está buscando Los tamaños Porque hay algunas Que son un poquito más grandes Pero, por ejemplo Ahí está todo el mismo tamaño La gorda la intento meter arriba Porque se hacen antes Que las chiquitillas ¿Tú has comido ¿Tú has comido ya alguna sardinita? ¿O en casa del herrero Cuchara de palo? Ya no probás ni una todavía Aquí nomás a pinchar Con la cabeza para abajo Y no ve ninguna Ni verla, ahí quieras Ni probarla Gracias Hasta ahora Muchos El capitán de las filipinas Sardinas ya habéis puesto ya Sardinas Bueno, pues yo no sé Pepe, ¿cuántas kilos Sardinas llevamos? 400 400 O sea, ¿cuántas personas? Habéis dado un montón Pues impresionante Y las colas siguen Y sobre todo El buen ambiente Y la gente contenta Bueno, aquí vemos también Vamos a ver a José Eduardo Que nos cuenta A ver, José Eduardo A ver Bueno, ven aquí A ver José Eduardo Que aquí metió en faena Hola, ¿qué tal? Encantado La verdad que disfrutando muchísimo Muchos platos ya has puesto, ¿no? Sí, sí, sí A ver un día que nosotros disfrutamos Como equipo de gobierno Pues de poder darle algo A la ciudad de Marbella Que bueno Que un día de fiesta Un día de celebración Y poder ofrecerle la sardina De nuestra mano Pues es un placer Nos encanta Es una buena celebración Porque además la temporada Me ha dicho el señor Romero Que ha sido una buena temporada Absolutamente Ha sido la mejor temporada de verano Que nos esperábamos Y estamos encantadísimos Así que A celebrarlo Muchas gracias Carlos Romero Lo vamos a entrevistar ahora Porque realmente Se merecería una medalla Un reconocimiento oficial Por lo que ha trabajado Que me consta Que trabaja muchísimo Todo el año su negocio Y ahora Por si fuera poco Y para poner la puntilla ya Pues dando esto gratis A todo el mundo Porque todo esto es Totalmente gratuito Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Hombre, gratuito no es Aquí estamos Aquí estamos La gente Pongo un poquito De su corazón En la hucha de las panden Que hay por ahí rodando Y a ver si esos chavales Pues los sacamos por antes Digamos aquí de otro mundo Hay que sacarlo por antes Las huchas están ahí Pero no sabemos Si se echa o no se echa Pues realmente aquí viene la gente Pues la sardinita y tal Está todo el mundo invitadísimo Y participa todo el pueblo Y yo creo que los alrededores también Como todo el año Como todo el año Viene mucha gente de Guadalmina En Nueva Andalucía Viene gente de otro lado Muchas sardinas este año Más quizás que el año pasado ¿Cómo lo ven en comparación Con el año pasado? Más o menos estamos Lo que sí hemos echado Es más bebida Que el año pasado Eso sí También la cosa está más light Un ambientito más bonito Que el del año pasado El año pasado fue un poquito raro Pero el año también ha sido Un poquito más tarde ¿No? Quizás eso No, no, que va No, hemos abierto La misma hora y todo Sí, igual, igual, igual Bueno El año pasado fue un pelín antes Cuatro o cinco días antes Pero vamos No es por fecha Ni por al revés Este año hace más caro Que el año pasado Vamos El año pasado fue un día Una noche más fría Pero vamos La gente se portó de otra manera Este año ha estado todo muy perfecto ¿Dirías que realmente Motivo de celebración? ¿La temporada ha sido buena? La temporada sí ha sido buena Corta E intensa Pero dentro de lo que hago es muy buena Muy buena Bueno, Carlos ¿Por qué no participan más chiringuitos? Siempre el mismo Siempre el peso recae Solo los mismos ¿Por qué no hay más participación De más chiringuitos? Hay participación De todos los chiringuitos De Marbella Todos hacen aportaciones económicas Yo hago aportaciones económicas Pero lo que pasa es A alguien le toca montar Y yo estoy frito Porque venga alguien y me diga Oye, que el año que viene monto yo Encantado Yo iba a venir Pero de otra manera Pero pues estupendo Yo iba a venir ya Como están los demás La cola, ¿no? Más menos, más menos Yo esperaba cola Yo encantado Bueno, que luna llena más bonita Esto favorece también quizás Lo que es que esto Este tan bonito Que tenga tanta iluminación Que fluye la luna llena Yo creo que la luna La luna la tenía que haber visto esta tarde Vamos, preciosa Pero la luna La luna yo creo que nos ha acompañado En esta despedida verano de este año Deseamos Ojalá El año que viene Pues el paro baja de 2 o 3 millones Ojalá Y que Mira, todo el mundo Mientras esto se pueda hacer Y podamos disfrutar un poquito Pues mira Alegría Va al cuerpo Ya en la temporada nueva Ya de otoño e invierno Calacalúa Nuevo Reino ¿Cómo vais a funcionar? ¿Vais a tener el mismo horario? ¿Vais a tener más descansitos? Nuevo Reino, por ejemplo Tiene su época de cierre Reduce un poco el horario de cocina Hasta las 11 de la noche Yo sí Yo entro en horario de invierno Y yo ya me quedo hasta las 8 de la tarde Después cuando va entrando más el invierno Anochece antes Entonces voy cerrando antes No porque Puedo ir a cerrar Sino porque es que Realmente hace frío No es un local acondicionado Es un local para día o verano Entonces es diferente No es restaurante Es una informalidad Y un placer atenderos a todos Vamos Todos los que vengáis Está divino vuestro restaurante Y sois muy profesionales Y bueno Aquí que sigue llegando gente Al olor de la sardina ¿No, Carlos? Yo creo que sí Y muchos que quedan por ahí Todavía ando vueltas Pero bueno Pues gracias y enhorabuena Porque realmente Hacéis cosas muy bonitas Para el pueblo Siempre estáis ahí Siempre que se os pide algo Y eso es realmente De agradeceros Gracias Gracias a ustedes Que estéis a todos lados Gracias Y ahí se van todos juntos Y ahí se van todos juntos Así a desayunar Bien padre Todos cantando Eh, eh, eh Alacatunga Alacatunga Tunga 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 Y ahí se van todos juntos Chau